Bienvenidos a Bordo Viajeros Si es tu primera vez en el canal te damos la bienvenida Yo soy Liz Yo soy Javi Y el día de hoy estamos demasiado contentos Porque iniciamos nuestro recorrido En la ciudad de la eterna primavera Que es ¡Merdellín! Aquí te vamos a mostrar varios lugares de interés Que no te puedes perder Además de opciones de alojamiento Donde comer una rica comida Además de consejitos Así que me callo ya Quédate con nosotros desde inicio hasta el final Del video Porque empezamos ya ¡Buenos días chicos! Hoy nos hemos pegado un buen madrugón Porque nuestro vuelo sale a las 8 de la mañana Como ven Estoy todavía un poco afónica Pero con toda la actitud Y bueno en esta ocasión vamos a volar a Medellín Con la orina Wingo Y la duración del vuelo es de una hora Y el billete nos ha salido a 22 dólares con 50 Solamente un tramo Y solo hago con mochila de mano de 10 kilos Nada más que puede pesar hasta 10 kilos Tengo en cuenta porque aquí Con las medidas y el peso son bien exigentes Así que nada, nos vamos para Medallo Chicos y ya nos encontramos en el aeropuerto de Medellín Y les vamos a contar cuál es la forma más barata para dirigirse al centro En este caso vamos a tomar los buses de la empresa Con buses que los va a llevar por tan solo 14 mil pesos colombianos Tarda aproximadamente de 50 minutos a una hora Existen dos líneas con dos paradas Y según donde quede su alojamiento Pues les va a convenir una u otra Nosotros nos vamos en la que va a San Diego Que es la última parada Y porque queda más cerca a nuestro alojamiento Así que nada, ya nos vamos para Medellín Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro alojamiento en Medellín Este es uno de los cuartos que hay Este es el baño Bueno, solamente hay un solo baño nada más Esta es la segunda habitación y la última Y esta es la cocina Por aquí hay una mesita con dos sillas Aquí otra Ahí tiene el horno microondas Una pequeña nevera Esta cocina es chiquita Es pequeña, sencilla, pero bueno Creo que con lo necesario El alojamiento por día para cuatro personas Nos ha salido a 24 horas con 30 Se encuentra en el barrio de Belén Y más o menos está cerca de lo que es el centro de la ciudad Y bueno, creemos que nosotros En relación caída a precio, pues está muy bien Chicos, iniciamos nuestro recorrido Por Medellín desde la Plaza de Botero Este es un museo al aire libre Conocido también como la Plaza de los Gordos Aquí resaltan mucho las esculturas Que fueron donadas por el artista antioqueño Fernando Botero Van a poder apreciar más de 23 esculturas Que se ya se las vamos a mostrar a continuación Chicos, las recomendaciones que les vamos a dar Es que si quieren visitar la plaza Lo hagan preferentemente en la mañana Y eso sí, tengan siempre cuidado con sus pertenencias Porque bueno, a los alrededores Pues digamos que hay muchos indigentes Y bueno, siempre hay que tener cuidado Porque es un poco movida el lugar Pero bueno, de todas maneras Igual lo recomendamos visitar Después de recorrer la plaza Podéis visitar el Museo de Antioquia Aquí podéis encontrar las más grandes obras de Fernando Botero El precio de entrada para nacionales es de 16.000 pesos colombianos Y para extranjeros de 24.000 pesos colombianos El horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde Otro lugar que puede visitar en la plaza de Botero Es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe La entrada es totalmente gratuita Lo puedes hacer de lunes a viernes De 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y bueno, aquí de este exterior resalta su preciosa cúpula De estilo gótico Y bueno, también el palacio guarda varios archivos históricos Fotografías, cuadros También tiene un mirador Y caminando muy cerca de la plaza de Botero Va a llegar al Parque del Berrío Que es una de las plazas públicas más importantes de Medellín Ya que se ubica en el centro de la ciudad Aquí en medio de la plaza van a encontrar un monumento De un político muy importante Justamente de allí lleva el nombre este parque Es un sitio bastante movido Hay mucha gente, mucho ambiente Y también se encuentra una iglesia aquí muy cerca Que también pueden visitarla Hay mucho convenio alrededor Y como siempre también Tener bastante cuidado con sus cositas Caminar siempre con mucho cuidado Y enfrente del Parque del Berrío Van a poder visitar también Lo que viene a ser la iglesia de la Candelaria Es una iglesia pequeña Pero es muy bonita Y también fue la primera iglesia de la ciudad Después de haber estado visitando la iglesia de la Candelaria Estamos en el Parque de las Luces Que es otro lugar que no te puedes perder Este parque cuenta con un bosque de postes luminosos De más de 300 postes Hasta 24 metros de altura La verdad que se ve espectacular Sobre todo por la noche Pero bueno, no lo recomendamos hacerlo Ya que el sitio por la noche no es tan seguro Pero por la mañana sí Así que lo pueden visitar así como nosotros Durante el día Se nos hizo tarde para el almuerzo Así que tomamos un menú del día En un centro comercial Que consistía en pasta de alfredo Cerro en salsa teriyaki Ensalada por 17.900 pesos colombianos Y ahora hemos llegado al Parque de San Antonio O Plaza de San Antonio Este también es una especie de museo al aire libre Ya que van a poder encontrar Varias esculturas de botero Les comento que en esta plaza Lamentablemente en 1995 Estalló una bomba de 10 kilos Donde causó la muerte de más de 20 personas E hiriendo también a 200 Y bueno, fue justo aquí En este monumento Donde se dejó la bomba Y bueno, como pueden ver Esta escultura Pues está prácticamente destruida Pero se quiso dejar como símbolo Para no volver a olvidar este suceso tan fatídico Y que quede siempre en la memoria De todo el pueblo colombiano Y bueno, también después Posteriormente se agregó Este monumento del pájaro Que es igual a este Pero este ya está reconstruido Y bueno, esta es una plaza Más tranquilita Pero bueno, también Es un lugar que pueden venir A visitar aquí en Medellín Uno de los lugares Que tenemos muchas ganas de visitar Es el pueblito paisa Que se ubica en la cima del cerro Nutibara Se inauguró en 1978 Y vamos, es como si aquí No hubiese transcurrido el tiempo Como si todo se hubiese quedado paralizado Vamos, los colores aquí De las casitas son muy llamativas Así que ya les vamos a estar mostrando Un poquito más de este lugar Chicos, este lugar mágico Es una réplica exacta De un pueblo tradicional antioqueño Aquí van a probar gastronomía local Comprar artesanía Tenemos aquí una iglesia bastante bonita Y además tienes unas increíbles vistas De toda la ciudad Y nos hemos venido ahora Hasta el norte de la ciudad Estamos exactamente en Provenza Considerada uno de los barrios Más cool del mundo Y bueno, aquí Si quieres irte de rumba Este es el lugar indicado Vas a poder encontrar Restaurantes, bares Discotecas de moda Probar la rica gastronomía Eso sí Te adelanto Que no es nada barato Pero vamos ahí A recorrerlo Como ven chicos Esto es súper animado Rico, rico Musiquita Que no falte Nosotros vamos a darle acá Aunque sea afuerita Chicos Y después de estar en Provenza Muy cerquita Unos 7 minutos caminando Nos hemos venido al Parque Lleras Aquí también van a poder encontrar Muchos restaurantes Bares Discotecas Eso sí Es un poco más económico Que en Provenza Pero igual Bueno Hay para todos los presupuestos Así que también pueden venir Vamos a recorrer un poquito También este lugar Y para hoy en la noche Pues nada Vamos a picar esta pizza Con estos palitos Y todo este combo Nos ha salido A $39,900 pesos Colombianos Estamos aquí En el poblado Chicos Sin duda Uno de los lugares Que no se pueden perder En Medellín Es visitar La Comuna 13 Nosotros Los vamos a hacer El día de hoy Porque tampoco No los queríamos perder La Comuna 13 Es una de las 16 comunas Que hay en Medellín Se ubica al occidente De la ciudad Y en sus 74 kilómetros cuadrados Acoge a más de 18 barrios Así que nosotros Estamos ya entusiasmados Para poder recorrerlo Aquí les damos un dato Y es que lo pueden hacer Ustedes por su cuenta Pero si quieren conocer Más a fondo La historia De la Comuna 13 Lo pueden hacer Con un guía Así que eso ya dependerá De cada uno De vosotros Bienvenidos A Comuna 13 Chicos Pueden llegar aquí Con transporte público O también Lo pueden hacer En taxi Nosotros como somos cuatro Y bueno La verdad que nos salía Bien de precio Lo hemos hecho en taxi Nos ha dejado aquí abajo En el parqueadero Del Grafitour Y bueno Hemos caminado apenas Unos cuantos metros Subiendo hacia arriba Y está todo señalizado Nos vamos ya Para las escaleras eléctricas Chicos Si han llegado Hasta esta parte Del video No olviden De suscribirse Al canal Y de activar Todas las notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subimos Un nuevo video Y ya saben Que si quieren seguir Nuestro día a día También pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en TikTok La Comuna 13 Cuenta con seis escaleras eléctricas Y un metro cable Que chicos Vamos a subir ya Vamos a mostrarles Un poquito más De lo que pueden ver aquí Si hubiesen imaginado Ustedes escaleras eléctricas En una comuna La verdad que esto facilita Mucho el transporte A los pobladores Y también a las personas Que como nosotros Realizamos este tour La comuna 13 Se originó A raíz de que Muchos pobladores Vinieron huyendo De zonas rurales En conflicto En conflicto O paramilitares Construyeron aquí Desde cero Sus casitas Con materiales precarios Durante muchísimo tiempo No contaron con servicios Pero aún así Por su afán De querer huir De toda esa violencia Pues miraron hacia atrás No lo pensaron más Y por eso Se originó Todo esto Esta comuna Fue considerada Por mucho tiempo Como la cuna De Pablo Escobar Ya que este fue Uno de los barrios Más peligrosos De Colombia La Cuna La Cuna La Cuna La Cuna La Cuna Después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, la Comuna 13 queda en manos de paramilitares como las FARC que siembran el caos con varios atentados. En el 2002, el Estado colombiano decide retomar el control de la Comuna 13 a través de varias intervenciones paramilitares, una de ellas la más importante, la Operación Orión. En la actualidad, visitar la Comuna 13 es mucho más tranquilo gracias al apoyo del Estado, pero sobre todo al esfuerzo de toda su comunidad. Destinados y aquí les va una súper recomendación y es que si quieren venir a visitar la Comuna 13 con tranquilidad, sin tanta aglomeración, les recomendamos hacerlo a primera hora de la mañana. Nosotros hemos venido alrededor de las 9 y la verdad que no había mucha gente, hemos podido caminar muy bien, pero luego ya vamos viendo con el transcurso de las horas va viniendo muchísima gente. Así que ya saben, ahí tienen el dato. Chicos, ya hemos llegado hasta el tobogán de la Comuna 13, así que si ustedes quieren pueden lanzarse, yo no, porque la verdad que está quemando. Vamos a ver si Javi se atreve. ¡Uh! ¡Yeah! Chicos, nos encontramos ahora en la estación San Javier, vamos a utilizar el transporte público, que por si no lo saben, el metro de Medellín funciona desde 1995, pero el transporte aquí también funciona muy bien. Y también cuenta con metro cable, que si ustedes no salen de la estación pueden conectar, ya sea con el metro, luego con el metro cable, que no van a pagar ningún adicional mientras no salgan de la estación. Y bueno, para ello, nosotros hemos utilizado esta tarjeta, que es la tarjeta típica, su precio es de $10,000 pesos colombianos. Y por ejemplo, nosotros les vamos a compartir esta tarjeta con tres personas más, les pueden compartir con las personas que ustedes sean, pero eso sí, les va a cobrar hasta el lugar que ustedes vayan. En nuestro caso, cuando vamos a utilizar el metro cable, nos está cobrando $3,300 pesos colombianos por cada uno. Ya estamos montados en el metro cable, la verdad que no hay mucha gente, así que tenemos el teleférico, y bueno, mejor dicho, esta cabina para nosotros solo. ¿Qué te parece la experiencia? Bueno, me recuerda cuando fuimos a Australia y caminaba a Hong Kong. Sí, la verdad, como dicen aquí los paisa, es que si tú no has probado una bandeja paisa y no te has montado en el metro cable, es como si no hubieses estado en Medellín. Así que ya lo saben, tienen los datitos, y miren, disfrutamos de estas vistas. Qué bonita experiencia chicos, ahora vamos a volver a comprarlo para regresar, porque ya saben que mientras no salgan de la estación, pueden ir y volver cuantas veces ustedes quieran. Chicos, vamos a comer aquí y nada, ahora ya les mostramos los platos que nos hemos pedido. Hemos pedido este menú por 16.900 pesos colombianos, viene con esta cazuela de frijoles. Y esta es la bandeja paisa especial, en la que hemos reemplazado la carne molida por la carne. Y bueno, acá nos hemos pedido un zumo de morro. Bueno chicos, vamos a probar un plato tradicional aquí en Medellín, que es la bandeja paisa. En este caso me pedí una bandeja especial, que hemos quitado, que es la carne molida, por carne de rex. Y viene ya con su chicharrón, chorizo, plátano, huevo, arepa... ¿Qué tal el sabor Javi? De los pocos que he probado, la verdad que bueno, está bastante bien. Sí. Y a continuación, les dejamos nuestro presupuesto. Billete de avión Bogotá-Medellín, solo ida con solo mochila, nos costó 22 dólares con 50 centavos. Bus del aeropuerto hasta San Diego-Medellín, nos costó 3 dólares con 59 centavos. Alojamiento por dos días, nos salió a 13 dólares con 18 centavos. Traslados por Medellín con Uber, nos salió a 5 dólares con 43 centavos. Tarjeta de transporte de Medellín, más metro cable, nos costó 5 dólares con 80 centavos. Desayunos, almuerzos y cenas por dos días, nos costó 25 dólares. Esto es un total de 75 dólares con 50 centavos. Al cambio en euros, 69,98. Recuerden que estos son nuestros gastos fijos por persona. Compañeros de viaje, ya hasta aquí llega nuestro vídeo de Medellín. Esperamos que les haya gustado toda nuestra aventura por aquí. Y ya saben que una forma de apoyarnos es dándole un like al vídeo y compartiéndolo con todo su grupito viajero. Suscríbanse al canal, es completamente gratis. Y activen todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ya saben, si quieren seguir nuestro día en vivo y en directo, tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí, en Facebook, Instagram y en TikTok. Si tienen un comentario, tip o sugerencia, pues ya saben, nos lo pueden dejar aquí debajo. ¡Nos vemos en el próximo destino!